La esperanza Quise hacerte mala Te suplico me comprendas Si te desplode La esperanza te aseguro Que sin ti hoy nada tengo Que serás por siempre el ángel Lo de mis sueños Aquí estoy, ya me ves Te suplicando el perdón Que si en verdad te fallé No jueves a mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca Y no me ignores por favor Qué difícil descubrir El vacío en tu mirada Donde ardía aquel incendio Sobrenatural Escondida en un rincón O en el mundo del revés Y que todo sea culpa De mi estupidez Aquí estoy, ya me ves Te suplicando el perdón Si en verdad te fallé No jueves a mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me dejes por favor Aquí estoy, ya me ves Suplicándote el perdón Si en verdad te fallé Si en verdad te fallé No jueves a mi intención Cúlpame y entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca No me dejes por favor 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 Gracias.